de los conductores de moto debido al incremento de accidentes que involucran estos vehículos y han dejado víctimas fatales. Vigilando el PAE, un grupo de estudiantes en Villavicencio se organizó para verificar las condiciones de entrega y calidad de los alimentos que reciben en su colegio. La iniciativa espera ser aplicada en otras instituciones educativas. La comunidad indígena Amoruba, que vive cerca al relleno sanitario de Puerto Carreño, en Elvichada, recibió más de una tonelada de alimentos enviados por un grupo de estudiantes de Bogotá. Fechas para mejorar sus ventas. En Caja Menor le contaremos cómo puede potencializar sus ventas utilizando estrategias comerciales en días especiales. Hasta la temporada de cometas o el Halloween pueden incrementar sus utilidades. Arte que transforma. Jóvenes de San José de Guaviare están modificando las fachadas y paredes de algunos barrios con murales artísticos con los que pretenden embellecer varios sectores del municipio. Fiesta del Rock en Cajicá. Agéndese porque este 13 y 14 de agosto llega el Festival Fortaleza del Rock a Cajicá, Cundinamarca. Un evento gratuito en el que participarán bandas locales, regionales y nacionales. Estoy más en Enlace 13. Periodismo a profundidad en nuestras regiones. Frente al incremento de accidentalidad en las carreteras de Boyacá, la Agencia Nacional de Seguridad Vial adelanta una campaña dirigida a los motociclistas, quienes se ubican en el primer lugar de siniestralidad con hechos que dejan víctimas fatales. El objetivo es observar y corregir los errores más comunes al volante. Jorge Torres nos tiene toda la información desde Tunja. Durante el 2021, más de 200 motociclistas perdieron la vida en accidentes de carretera en el departamento de Boyacá, según reporte de las autoridades. Este año, la cifra ya supera las 50 personas fallecidas. Ante esta razón, la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha llegado al departamento para capacitar a los usuarios de moto en las habilidades del uso de este vehículo. De acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, a la fecha, más de 50 motociclistas han perdido la vida por siniestros viales en carretera de Boyacá. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la ingesta de licor está entre las causas principales de la siniestralidad. Manejamos mucho en estado de embriaguez, y no tanto en las ciudades, sino en los municipios. Los municipios, por la falta de seguridad vial, por la falta de personas que se encarguen de esta seguridad vial. El no uso adecuado de los elementos de seguridad, principalmente del casco y la falta de pericia, llevó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial a realizar capacitaciones en Boyacá y medir las habilidades de los motociclistas. El objetivo de esto es que los motociclistas adquieran conocimiento, habilidades y destrezas en el manejo de su motocicleta. ¿Esto por qué? Debido al alto índice de siniestralidad que ha habido en Boyacá. Muchos usuarios de motocicleta reconocen sus faltas en las vías. Sí, el tema es que muchos somos imprudentes, tanto en vía como en carretera, y no respetamos las normas de tránsito. El casco es el único elemento de seguridad que exige el código de tránsito para los motociclistas, pero para que sea realmente seguro, debe tener una certificación impresa en la parte posterior. En Boyacá, la Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene intención de extender esta capacitación al mayor número de municipios posible. Por parte de los motociclistas en Boyacá, consideran que debería ser obligatoria la asistencia a estas clases. Debería ser obligatorio en todo el país que este tipo de actividad se haga, puesto que la normatividad que existe ahorita solamente se orienta hacia la parte administrativa y a la parte de papeleo. Son 123 municipios los que conforman el departamento de Boyacá, en donde la motocicleta es un medio principal de transporte entre los lugareños. En lo corrido de este año, 130 personas han perdido la vida en siniestros viales en carreteras del departamento de Boyacá. 60 eran motociclistas. Desde la ciudad de Tunja, informó Jorge Torres para Enlace 13. En Arauca, los accidentes con motos también son frecuentes. En esta región no hay agentes civiles de tránsito y en las calles es común ver hasta cuatro personas en una motocicleta. La mayoría de los conductores sin casco o movilizándose a altas velocidades. Las autoridades están adelantando campañas viales y toda la información la tiene nuestra compañera Carolina Flores. Adelante, Caro. De acuerdo a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre enero y marzo del presente año, Arauca fue uno de los departamentos donde disminuyó la muerte por accidentalidad. Sin embargo, este tema sigue siendo de gran preocupación para las autoridades. La movilidad en el municipio de Arauca capital está hecho un caos debido a que no hay un convenio con la oficina de tránsito y transporte. Y esto conlleva a que los usuarios que conducen motocicletas pues tiendan como a ser un poco imprudentes. Ante esto, la dirección del Instituto de Tránsito del Departamento, en coordinación con la policía y parte de la comunidad, acuerda en trabajar por reducir el riesgo de accidentalidad y el mejoramiento de la movilidad. La ciudad de Arauca capital en este momento no cuenta con un convenio con la Policía Nacional, pero sí estamos adelantando esta parte de sensibilización y de socialización del reconocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito. Es sensibilizar a todos los actores viales que transitan en el departamento, especialmente fortaleciendo la cultura ciudadana. Las autoridades planean un cronograma de actividades que divulgarán próximamente y que giran en torno a nuevas acciones que incluyen estrategias pedagógicas. Se está trabajando en la gestión de crear los llamados patrulleritos escolares o la patrulla escolar, cuyo objetivo es que los mismos estudiantes de las instituciones educativas sean los que generen un poco esa cultura en el mismo colegio y a las afueras del mismo, que sean ellos los encargados de generar ese control vehicular a la salida de los planteles educativos. Como menor de edad me parece muy importante que nos estén incrementando estos talleres de educación vial, eso para cuando ya sea mayor de edad pues tener ya eso y saber qué debo hacer. Es responsabilidad de la ciudadanía generar una cultura para evitar la accidentalidad y las muertes fatales como consecuencia de la imprudencia o indisciplina en las vías. El Instituto de Tránsito Departamental, entre sus estrategias a corto y mediano plazo, está el de incentivar en los jóvenes estudiantes de los últimos años de bachillerato acerca de la cultura vial. Para Enlace 13, desde Arauca, informó Carolina Flores Cadena. Los estudiantes de un colegio en Villavicencio se organizaron para verificar el estado de los alimentos que entrega el PAE en esa institución educativa. Con este proyecto esperan llegar a otros colegios para que entre todos velen por la buena alimentación de niños y jóvenes. Santiago Molina habló con las directivas de este colegio para saber qué opinan. En Villavicencio ya se adjudicó el contrato del Plan de Alimentación Escolar 2022. Varios estudiantes de diferentes instituciones educativas conformaron veedurías. Los detalles en el siguiente informe. En Villavicencio, la institución educativa Luis López de Mesa, los estudiantes del grado 11 decidieron organizarse y crearle una veeduría al Plan de Alimentación Escolar de esta ciudad. Nosotros en la veeduría organizamos cómo se puede dar de mejor calidad el almuerzo, como de que el almuerzo esté a tiempo y esté en buenas condiciones. Simultáneamente los estudiantes que componen la veeduría del Plan de Alimentación Escolar en este colegio están al momento de la servida en caliente de las raciones del PAE y así en los diferentes grados almuercen de manera organizada. La semana hacemos reuniones para mirar como los problemas que hay, que se encuentran y las cosas buenas que han habido. Los invito a que hagan vigilancia en este nuevo proceso, es un sentimiento muy lindo ayudar a los demás. Tan solo en Villavicencio son cerca de 10 mil los estudiantes que reciben las raciones del PAE en caliente en las diferentes instituciones educativas públicas. Los directivos de la institución apoyan a los estudiantes que realizan la veeduría al PAE. En otras escuelas de Villavicencio ya se está implementando y esperan que pueda ser un modelo que se implemente a nivel nacional en todas las instituciones educativas públicas. Si hay algo que no funcione con el PAE, nosotros seremos los primeros que denunciemos. Hay dos docentes del Comité de Alimentación Escolar y hay tres estudiantes. Vamos a estar vigilantes, necesitamos un almuerzo de calidad. En Villavicencio son cerca de 56 mil estudiantes que se benefician con la comida en caliente, que es la razón del plan de alimentación escolar. Y es que son cerca de 155 sedes de instituciones educativas solo en Villavicencio que reciben el plan de alimentación escolar, tanto la ración industrializada como la comida en caliente. Con esas veedurías se espera que no hayan más problemáticas con la entrega de estas raciones. Desde Villavicencio, Santiago Molina, Enlace 13. Y seguimos hablando del plan de alimentación escolar porque en Yopal algunos colegios denuncian inconsistencias en las entregas de los productos, demoras, estado de algunos alimentos o tamaño de las porciones. Los padres de familia piden mayor vigilancia. Johan Solano habló con las autoridades encargadas. Varias entidades educativas de la capital de Casanare regresaron a clases con fallas en la prestación del servicio de alimentación escolar y de vigilancia en los colegios. También hay preocupación por la continuidad de los servicios. Según los docentes, se espera que la administración municipal agilice la apropiación de los recursos necesarios para garantizar el programa hasta el final del año lectivo. Si la importancia del PAE para la prestación del servicio educativo es buena, es necesaria, siempre y cuando se presten las condiciones que se tiene que dar. Es decir, con estrategias de calidad, con políticas de buen manejo de los recursos y con una cobertura amplia en todos los muchachos. Para muchos de los estudiantes de entidades públicas, el PAE es una gran ayuda para suplir su alimentación, pues son de familias de escasos recursos. Por ejemplo, que son estudiantes de décimo y once, tienen clases en la tarde y a algunos que ven muy lejos les queda como muy complicado ir a la casa a almorzar. Entonces, tienen beneficio para almorzar aquí, descansar un poco y entrar a sus clases. Y los que salen de la jornada de la mañana tienen la posibilidad de almorzar aquí por si, bien sea porque los papás están trabajando o porque aún están muy chicos, no pueden cocinar en sus hogares. El programa de alimentación escolar beneficia a 13.000 estudiantes de las instituciones públicas en Yopal, seleccionados de acuerdo con los criterios del Ministerio de Educación, a través de los cuales se pretende la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Son cuatro proyectos que se están debatiendo el día de hoy en el sector educación. El primero es el programa de alimentación escolar, el servicio de vigilancia en las instituciones educativas oficiales, el servicio de conectividad y el cuarto, el servicio de contrato de arrendamiento. Otra de las quejas que se ha presentado es la falta de vigilancia en las 24 entidades educativas del municipio. Hay casos en los que, como decirlo, delincuentes, ladrones, no sé, entran al colegio y agreen a los estudiantes de cierta forma o los roban, ¿sí me entiendes? O incluso pueden hacerse pasar por estudiantes, ¿sí me entiendes? Y pues es algo riesgoso para la comunidad educativa. Inclusive el PAE no es que sea tan, tan importante como lo es, por ejemplo, el transporte escolar. Es decir, un colegio rural puede funcionar sin PAE, pero sin transporte escolar es muy difícil que funcione. Según la Administración Municipal, las fallas en la prestación de los servicios se deben a la demora en la aprobación de los recursos por parte del Consejo Municipal, donde el proyecto ya pasó a debate en sesión plenaria. Al término de este informe, el proyecto que garantiza los recursos para la canasta educativa había sido aprobado en dos debates en comisión en el Consejo Municipal y la comunidad educativa espera que también pase la aprobación en plenaria de la corporación. Desde Yopal informó Johan Solano para Enlace 13. Johan, es momento de hacer una pausa y ya regresamos con más información. La comunidad indígena Amorúa, en Elvichada, recibió una donación de más de una tonelada de alimentos provenientes de estudiantes que viven en Bogotá. Más adelante. Si usted tiene un pequeño negocio y quiere mejorar sus ventas, en Caja Menor le contaremos cómo armar un cronograma con esas fechas clave que puede subir el número de clientes. Estamos en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Continuamos en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Cundinamarca es el principal proveedor de productos como papa y hortalizas que llegan a la central mayorista de Corabastos en Bogotá. Y una parte de estos alimentos son distribuidos desde este lugar hacia otras regiones. Las familias campesinas deben hacer un largo recorrido para que estos alimentos lleguen a la mesa de su casa. Edickson Ruiz nos cuenta de qué se trata. Mabel, buenas tardes. Uno de los productos que proviene del departamento de Cundinamarca y llega justamente a Corabastos son las hortalizas. Se destacan el apio y la lechuga que provienen de municipios como Cota, Mosquera, Una y Facatativa. Cundinamarca se convierte en el principal proveedor de alimentos de Corabastos. A diario llegan miles de toneladas de diferentes productos que posteriormente son comercializados en las tiendas de barrio de Bogotá, Tolima y Meta principalmente. Llega la alberja, el frijol, el tomate, pimentón, cabezona, la papa, cilantro, cebolla. Las hortalizas por toda nuestra sabana son productos insignes de Cundinamarca y realmente tocan absolutamente, absolutamente a todo el país. Productos tan importantes como la papa y absolutamente todas las hortalizas. El 46% de los productos que llegan a Corabastos provienen de Cundinamarca. Se destacan las hortalizas y la papa. De este último producto se reciben por lo menos al día mil toneladas. En cuanto a las frutas cosechadas en Cundinamarca y que llegan a los hogares colombianos y a los restaurantes, se destaca la fresa, la mora de Castilla, la guayaba y la mandarina. Nosotros comercializamos la área de la fresa, viene Facatativa, Rosales o Bachoque. De Cundinamarca llega maracuyá, llega mora, llega especialmente la fresa. Sin embargo, el precio de los alimentos por estos días tiende a incrementarse hasta en un 25% por el costo de los insumos para las cosechas. La arveja ha tenido momentos en que ha estado bastante cara, digamos cara es decir un bulto de arveja 500 mil pesos, 400, 450 mil, un bulto de fríjol, 250, 300 mil, un bulto de dichuela, también así más o menos por esos precios. El trabajo de los campesinos de Cundinamarca y sus cosechas en los municipios de San Bernardo, Silvania, Fusagasugá, El Colegio y Anolaima se ven reflejados en la llegada de estos alimentos también al centro de abastos de Bucaramanga. Además, a Corabastos llegan todos los lunes productores de panela, principalmente provenientes de los municipios de Villeta, Nocaima, Vergara y Tobia. Desde Corabastos, en la capital del país, Edixon Ruiz, Enlace 13. La comunidad indígena Amorúa, que vive muy cerca al relleno sanitario de Puerto Carreño, recibió recientemente una donación de alimentos provenientes de estudiantes que viven en Bogotá. Esta comunidad ha tenido el apoyo de instituciones como el Ejército Nacional. Catherine Vargas nos cuenta cuál ha sido el apoyo que ha tenido la Alcaldía Municipal con esta comunidad. Luego de conocer las condiciones de vida que padecen los indígenas Amorúa aquí en Puerto Carreño y los cuales habitan cerca al relleno sanitario, un grupo de estudiantes de Cota, Cundinamarca, decidió brindarles una ayuda. La noticia de que el pueblo indígena Amorúa se alimenta de sobras en el relleno sanitario captó la atención de muchos. No obstante, la pobreza extrema, la desnutrición y el desplazamiento por causa de la temporada invernal se han vuelto una situación cotidiana para esta comunidad. Bueno, en el sitio donde estábamos, salimos para acá porque nos estaban hundiendo, estaban saliendo cosas, bichos raros, y como tenemos varios niños pequeños, había niños recién nacidos, había adultos mayores. A través de un proyecto institucional, un grupo de estudiantes en Cota, Cundinamarca, habiéndose informado de la situación de los Amorúas, decidió iniciar una campaña de donación de alimentos para entregarlos a esa comunidad. Las fuerzas militares presentes en el bichá facilitaron la entrega de estas donaciones. Su fuerza era colombiana, atendió el llamado del Colegio Capestre San Rafael para transportar 1.7 toneladas de alimentos no perecederos de la canasta familiar para la comunidad Amorúa, ubicada en Puerto Carreña. Este gesto de solidaridad por parte de los estudiantes significó alegría para cientos de familias indígenas. Esta ayuda es muy grande para todos nosotros, como indígenas, como jibi, que pertenecemos a la rama jibi, especialmente en el bichadas. Gracias al Señor que todos ustedes nos trajeron aquí un regalo maravilloso para todos nosotros. Parte de la comunidad Amorúa espera que las ayudas y proyectos para mejorar su calidad de vida sigan llegando. Más seguido y para que nos ayude más, para que vengan a ver cómo estamos, en qué situación estamos. Durante la entrega también se realizaron actividades recreativas y de salud para los niños. Además de los alimentos no perecederos, los estudiantes y padres de familia lograron también una recolección monetaria para la logística para hacer llegar esta donación. Desde Puerto Carreño, Bichada, informó Catherine Vargas para Enlace 13. Si usted tiene un pequeño negocio o se dedica a las ventas, tome nota porque Karen Suárez nos cuenta cómo aprovechar esas fechas especiales en las que puede potenciar sus utilidades, utilizando estrategias para mover emociones y aumentar sus ganancias. Gracias Mabel, hola y bienvenidos a Caja Menor, el espacio en donde tenemos las cuentas claras. Las fechas especiales para muchos son de festividad, pero los que han decidido emprender pueden aprovecharlas a su favor. Fechas como el mes de la cometa en Colombia, Halloween, amor y amistad, día de la madre, día del padre, influyen en la economía. Y si tienes un emprendimiento, estas fechas son un momento oportuno para ti. No solo podrás generar ingresos adicionales al utilizar las estrategias adecuadas, sino que también posicionarás más tu marca. Algunas de las ideas que puedes comenzar a gestionar son las siguientes. Primero, disfraza tus redes y pon toda la temática relacionada a esta festividad. Si algo aprendimos de la pandemia fue la importancia de que las empresas tengan presencia digital. Así que te aconsejo que te pongas creativo y decores tus redes sociales de acuerdo a la temática. De hecho, en el caso de que tú ofrezcas un servicio, podrías armar paquetes con descuentos especiales. Otra estrategia de venta que puedes poner en marcha es animar a comprar a tus clientes con descuentos. Vale la pena aclarar que es muy importante que hagas cuentas y hasta qué nivel puede tu emprendimiento ofrecer estos descuentos. Ya que depende en qué fase estés. No será la misma oferta si estás iniciando o si llevas un buen transcurso con tu emprendimiento. Cabe resaltar que se vale utilizar al máximo la creatividad. Desde diseños exclusivos según sea la fecha, hasta alianzas estratégicas con otros emprendimientos. Es importante que a la hora de escoger vincularte con otra empresa sea del mismo sector. Para que el tipo de cliente sea similar en ambas marcas. Y esta fusión la puedas apoyar con estrategias de marketing, publicidad, entre otras cosas. Que te lleven a ver un flujo de ventas más elevado. Para ampliar esta información nos acompaña Carlos Andrés Arango, especialista en marketing y publicidad. Estos son los tips para sacarle el mayor provecho a estas fechas especiales. Primero que todo, acceder a nuestras herramientas tecnológicas, tales como celulares, dispositivos electrónicos, tablets, computadores. A través de ellas podemos descargar aplicaciones como mejoras de sonido, mejoras de video, editores de fotografía. Y pues muy importante el hecho de las redes sociales, descargar redes sociales. Eso nos ayuda a impactar mucho en las ventas. Instagram y Facebook son dos plataformas totalmente gratuitas que nos ayudan a generar un impacto en ventas totalmente grandísimo. Segundo que todo, definir nuestro grupo objetivo. A través de definir ese mercado o ese nicho al que queremos llegar, sabemos si ese producto o servicio que nosotros estamos ofreciendo a través de nuestro emprendimiento va a llegar a las personas que nosotros queremos llegar. Si de verdad van a comprar nuestro producto, si la gente está buscando eso en este momento. Y tercero que todo, y no menos importante, generar promociones. Para las diferentes fechas especiales la gente siempre busca promociones. ¿Dónde puedo encontrar esto que estoy buscando acá, pero un mejor precio o una mejor calidad? A través de la mejora de precios y de la competencia en promociones, también vamos a tener un gran impacto en ventas. Por último, vale la pena resaltar la importancia de organizar las estrategias con antelación. Investiga las fechas conmemorativas y organiza un cronograma. Los resultados permitirán aumentar el índice de ventas y el posicionamiento de la marca, llevándote a crecer financieramente. Por tal motivo, conoce también tu emprendimiento, que las finanzas sean un tema que puedas manejar de forma creativa y efectiva. Hasta aquí esta información. Se despide Karen Suárez y nos vemos a la próxima. Es momento de hacer una nueva pausa y cuando regresemos, espere. Varios jóvenes están transformando calles y fachadas de San José del Guaviare con murales artísticos para embellecer los barrios apoyados por la comunidad. Estamos en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Continuamos en Enlace 13. Es el informativo que une a nuestras regiones. Con la actualización del avalúo catastral en 25 municipios de Cundinamarca, la agencia catastral del departamento espera brindar una información más precisa sobre el crecimiento de la región. Este proceso se ve reflejado en el cobro del impuesto predial. Los habitantes de estos municipios esperan que estos procesos permitan hacer más inversiones en obras prioritarias. Carolina Escandón nos tiene todos los detalles. Hola Mabel, son 25 los municipios de Cundinamarca que están recibiendo esta actualización catastral luego de 10 años. La agencia catastral de Cundinamarca está realizando el proceso denominado actualización catastral en municipios del departamento, el cual consiste en censar y actualizar los datos de los predios existentes en cada uno de los municipios. Ha intervenido cerca de 50 mil predios y esperamos finalizar este proyecto con la intervención de más de 240 mil predios. Gracias a este ejercicio catastral es posible llevar a cabo políticas públicas, programas, proyectos, actividades y decisiones desde los gobiernos locales hacia sus territorios. Creo que a Sopo le hace falta mayor infraestructura educativa, le hace falta mejores vías. Más oportunidades para las mujeres, cabezas de hogar, en cuanto a las vías, que haya más mejoramiento porque hay vías en que están en un mal estado. Al municipio de Sopo le hace falta infraestructura educativa, mejorarla y el tema de tránsito y vías. La actualización catastral se está realizando con apoyo de entidades como Go Catastral, encargado de 11 de los 25 municipios, tales como Anapoima, Anolaima, Facatativá, Tocaima, Quipile, Apulo, San Antonio del Tequendama, Tibacuy, Guatavita, Subachoque y Tibirita. Otro de los beneficios de estas actualizaciones busca determinar que las finanzas municipales sean acordes con la realidad de predios de municipios como este. Me gustaría que se pudieran invertir sobre todo en cultura y deporte, que se pudiera generar un espacio como apto para que todos los ciudadanos podamos ir, por lo menos un gimnasio. Los impuestos se deben invertir en viviendas nuevas para la gente necesitada del campo, en vías rurales. Bueno, afortunadamente en Sopo se ven los impuestos, sin embargo hace falta como proyectos educativos más grandes. Por la desactualización catastral de más de 10 años en los municipios, el efecto que tendría el proceso en curso será el incremento de valor en los predios. Esta actualización catastral que empezó a principios de este año desarrolla varias etapas, de las cuales ya van avanzadas en cuatro municipios. Desde Cundinamarca informó Carolina Escandón para Enlace 13. Calles y fachadas de San José del Guaviare lucen una nueva cara, gracias al trabajo de algunos jóvenes que las transforman en murales artísticos. Esta iniciativa apoyada por la comunidad espera cambiar la imagen de algunos sectores del municipio. Julio Ernesto Velásquez estuvo recorriendo algunas de estas calles. Adelante Julio. El arte urbano cada vez toma más fuerza en el departamento del Guaviare, pues los jóvenes que habitan en este territorio encuentran en los muros y fachadas un espacio adecuado para expresar sus ideas y para contar las historias con colores en estos municipios. La creatividad de los jóvenes está coloreando las paredes en diversos sectores del Guaviare. En muchos lugares de aquí, desde la capital, San José del Guaviare, hay muros que representan problemas civiles, problemas que se han vivido en el departamento, problemas que se han vivido en el departamento, en el área aquí urbano y en el área rural. Es un arte muy bonito de embellecimiento del barrio, son unos dibujos muy llamativos por parte de que son versiones de que muestran la cultura de nosotros de aquí en el departamento del Guaviare. Es muy importante porque le da vida, le da belleza, le da mucho interés al color a esta zona. El estímulo a los artistas locales permite a estos jóvenes demostrar su talento, embelleciendo los espacios que antes fueron grises. Las historias que plasman los artistas en los muros de este territorio son reapropiaciones culturales dirigidas al público del mundo. Hago parte de este proceso que se inició acá en San José del Guaviare, enseñando un poco de lo que es el arte urbano, el graffiti, el muralismo, cómo esto lo podemos llevar a la calle, cómo esto se puede volver una herramienta de trabajo y de proyecto de vida también. Es mostrarle que una obra bien hecha, bien elaborada, bien planeada puede llegar a un buen fin y darle algo mejor a un espacio, ponerlo de pronto más bonito, ser más llamativo para el turista, hasta para las mismas personas que viven acá. Esperamos que sea al agrado de la gente del sector, que de hecho ya hay una que otra intervención. Los grafitis y murales que se toman los muros en el Guaviare son una mezcla de realidad y fantasía, con la que muchos jóvenes logran transmitir sus mensajes plasmándolos en estos espacios. Los artistas del Guaviare se han agrupado en un colectivo con el que pretenden demostrar todo su talento y posicionar sus conocimientos y saberes como en cualquier otra profesión. Desde San José del Guaviare, informó Julio Ernesto Velázquez Arango, para Enlace 13. Conozcamos las historias de quienes hacen crecer al país con sus ideas emprendedoras colombianas de todas las regiones que poco a poco reactivan la economía. Joana Luquini nos cuenta. Hola Mabel, en el municipio de La Calera, en Cundinamarca, vive una administradora de empresas que siguió su instinto y puso en marcha un oficio que aprendió desde niña, elaborar accesorios en lana con una técnica que no es muy conocida. Esta iniciativa le ha permitido dar trabajo a otras mujeres. Nuestra compañera Andrea Reynosa tiene la historia. Esta oveja se llama Pekka, es una de las 17 que tiene Marixa Rodríguez en su casa ubicada en La Calera, Cundinamarca. Estos animalitos proporcionan la materia prima para que Marixa pueda mantener la tradición del tejido, un oficio que le enseñó su mamá y que años después se convirtió en su fuente de trabajo. La técnica que utilizo se llama fieltro agujado, es básicamente enredar la fibra. Se puede hacer con todo tipo de fibras naturales, por ejemplo se puede hacer con el pelo del gato, con el pelo del perro, con el pelo humano, inclusive se puede. Y pues yo me especialicé en la lana de oveja. La técnica que utiliza Marixa se llama fieltro agujado, muy poco conocida en el país. Por eso ella se capacitó, practicó y con el tiempo comenzó con el diseño de accesorios contemporáneos. Elaboró accesorios para mujer como aretes, collares, pulseras, diademas y demás accesorios. La mayoría de diseños yo los replicaba de las perlas y de las piedras preciosas. Y las piedras preciosas en joyería pues son redondas. Básicamente quitarle la lana a la oveja es un proceso que se hace cada año. Normalmente se le hace cada año a las ovejas y se hace para que la oveja pueda dar otro vellón. Se puede hacerle el procedimiento para hacer ruanas, bufandas, incluso chalecos, todas esas cositas así en la lana. Esta lana virgen después de ser lavada y cardada se convierte en estos llamativos pompones. En la calera se ve ese trabajo, esas artesanías, todo esto se ve los domingos, los domingos uno está viendo todo esto y es una gran bendición, una gran bendición y que pues Marixa siga esta tradición y su generación. Me siento feliz haciendo ese trabajo y que sea para beneficio de la ciudadanía. En este camino de bajas y altas no ha estado sola, la acompaña en Madres Cabeza de Hogar que la ayudan a enredar la fibra natural de diferentes colores con las que elaboran cada elemento. Además, sus hijos la apoyan para dar a conocer su trabajo en las redes sociales. Yo estoy muy agradecida con Marixa, con su proyecto y a la vez porque me ha dado la oportunidad de tener un ingreso ayudándole con los pompones. Entonces pues la situación ha estado un poco pesada, pero ya llevo cuatro años con ella. Esta administradora de empresas agropecuarias siempre soñó con tener su propio negocio, pero no sabía que en su casa tendría la materia prima y todo el proceso para crear sus diseños. Uno de los objetivos de mi marca es resaltar la belleza de la lana, de la lana de oveja, ¿no? Y darle el valor de joya, de piedra preciosa precisamente y responsable porque es continuar con ese legado y mostrarle a las nuevas generaciones que con un proceso ancestral, con un proceso de tradición, uno puede llevarlo a otro nivel. Que es una mujer trabajadora que no se rinde por nada, que siempre va a dar lo mejor de ella. Marixa espera llegar al mercado internacional, tener más personas trabajando con ella tejiendo piezas únicas hechas a mano, pero siempre en compañía de sus ovejas. Marixa espera llegar al mercado internacional, una mujer trabajadora que no se rinde por nada, pero siempre en compañía de sus ovejas. Marixa espera llegar al mercado internacional, una mujer trabajadora que no se rinde por nada, pero siempre en compañía de sus ovejas. Marixa espera llegar al mercado internacional, una mujer trabajadora que no se rinde por nada, pero siempre en compañía de sus ovejas. Con actividades lúdicas y juegos, los niños que visitan la biblioteca departamental del Huila aprenden sobre dinosaurios. El objetivo de esta estrategia es promover el hábito de la lectura y también incentivar la visita a la biblioteca como un espacio para dejar volar la imaginación. Dayán Trujillo nos tiene más detalles. En la biblioteca departamental Olegario Rivera, los niños y niñas aprenden de historia natural a través de talleres prácticos y recreativos. En el Salón Tío Conejo, la imaginación y el aprendizaje van de la mano, pues todos los días hay actividades que estimulan en los niños y niñas su deseo de aprender. Se realizan diferentes eventos, diferentes actividades a lo largo de todo el año que no solamente coinciden con los hechos, con los eventos, con la fiesta, el día del padre, el día de la madre. Estamos implementando una animación a la lectura porque estamos tratando de despertar en los chiquitos el amor por el arte, porque el arte se lee, se escribe, se siente. Hoy los dinosaurios se tomaron el Salón Tío Conejo y también la imaginación de los más pequeños. Martín Roger Sanmiento tiene seis años y está emocionado por aprender sobre los dinosaurios. Cayó un meteorito hace mucho tiempo y eso hicieron que las olas cubrieran toda la tierra y hicieron que los volcanes explotaran. Y eso hizo que las nubes taparan el sol y los dinosaurios no eran nada listos para el frío porque ellos se volverán del sol. Entonces se murieron y ahora estamos nosotros. Así como Martín, son más de 30 los niños que vinieron a divertirse aprendiendo de la era triásica. Les voy a contar del velociracto, él come carne cruda, es muy chiquito, corren dos patas, es el dinosaurio más rápido. Aprender sobre dinosaurios y de cultura en general son actividades que usted puede hacer aquí en la Biblioteca Departamental junto a sus hijos. Es un espacio recreativo, es un espacio que nos conecta con la literatura y el arte. Realmente los niños se disfrutan un montón venir a la Biblioteca del Tío Conejo. Me parece súper importante para los niños, pues para su desarrollo, el aprendizaje. Aprender divirtiéndose genera lazos de confianza y estímulos cognitivos en los niños de todas las edades. Para participar de todo este tipo de actividades, usted puede estar pendiente de las redes sociales de la Biblioteca Departamental y allí se enterará de los cronogramas y las fechas. Para Enlace 13, informó Dayan Trujillo desde Neiva Huila. Es momento de conocer la información cultural de nuestras regiones, exposiciones, talleres, festivales y otras actividades que hacen parte de la agenda de Paula Ulluela. Hola Mabel, el 13 y 14 de agosto se llevará a cabo en Cajicá, Cundinamarca, el Festival Fortaleza del Rock. Un evento en el que participarán bandas locales, regionales y nacionales que harán vibrar al público. La entrada a este evento es libre y contribuye a la reactivación económica del municipio. Daniela Enríquez nos tiene más detalles. Del 13 al 14 de agosto, el rock se tomó al municipio de Cajicá, en Cundinamarca, con la edición número 11 del Festival Fortaleza del Rock. Ha sido bien importante el impacto que ha tenido este año. Se presentaron 46 bandas, digamos que es un récord que hemos tenido después de estas 10 versiones que se habían hecho. Entonces, digamos que sí se está creciendo, sí se está logrando el fenómeno que queremos, que es como que Cajicá hace un epicentro también del rock. La banda Kraken será la invitada especial junto a las bandas ganadoras de la convocatoria abierta por el festival, que para esta edición contó con la participación de cerca de 30 agrupaciones musicales. En el género es complicado que los artistas tengan espacios, digamos que con todas las características profesionales, para que tengan, digamos, una experiencia en una tarima profesional. Y bueno, yo he participado en muchos festivales de la Sabana Norte, también como jurado, como ingeniero, y pienso que el festival que hacen en Cajicá es uno de los mejores de la Sabana Norte. Artistas de rock, reggae, punk y ska participarán de esta fiesta rockera que traerá las mejores bandas locales, regionales y nacionales. Es un género que tiene pocos espacios, en la Sabana Bogotá, y pues nosotros cuando empezamos hace bastantes añitos nos apagaban los sonidos, entonces en los eventos era muy difícil. El festival Fortaleza del Rock es liderado por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo y la Escuela de Músicas Urbanas, convirtiéndose en uno de los principales eventos musicales de Cajicá. Por eso este año pasa de uno a dos días de fiesta. Que se descentralice, que los municipios creen sus propias propuestas, que ha sido un proceso que ha tomado muchos años, que ha sido demorado, porque la gente ha tenido que, muy poco a poco, ir creando este tipo de propuestas hasta que se han mantenido, se han sustentado ellas mismas. Este evento se celebra anualmente en Cajicá desde el año 2011 y ha permitido la participación de escuelas musicales de este y otros municipios de la Sabana Centro. La entrada al festival es completamente libre. Llegamos al final de la emisión, pero los invitamos a conocer todas nuestras emisiones en nuestro canal de YouTube Enlace 13 y también a contarnos lo que pasa en sus municipios a través de las redes sociales del Canal 13. Quédese con la mejor programación, disfruta de series, música, cine, documentales y mucho más. Recuerde que puede ver todo nuestro contenido con la señal en vivo de nuestra página web www.canal13.com.co Los esperamos en una nueva emisión de Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Hasta pronto.